¿Cuál es el de Reyes? El de Diezete Finos sentimientos Tolentino, ¿no? Pareciera Renzo, Renzo es Salió un estilo medio raro No, ese no era Renzo El estilo no era Renzo No, se desestrigó ¿Se desestrigó? Por razón ¿Todo está desestrigado? Fue fácil, señora Sí, gracias Cucho Cuchiena Cuchiena ¿Cuánto va? Bajando de bajito